estamos activos puñeta gorillo trajo latino el primer irl en chile vibra fest el primero dime algo que se siente estar aquí en este festival citó la primera en chile nunca había cantado en chile a la primera la primera si era un público yo sentía el público de chile pero después de que tiene después de aquí lo que diga la vida mano que hay por ahí después hay que dejar el sentir la bandera no es fácil que yo caliento cuidado mi gente que yo me es nuevo y para que sepan a mí no hay que darme mucho para eso también hay que darme mucho para eso vivo tú sabes que yo y eso no tiene puerto rico muchachos me importa a mí que me deporten gracias por el auspicio de mi primer palo de hoy claro saluda no te encojones conmigo chico me encantaría que vas en el puerto rico un festival así papi romperla mi amor tiene que romperla lo que está pasando la aula tiene aquí rompiéndola como te fue la tarima de eso bien hermano está la gente terrible prendía lo vas a increíble la gente baño tiramos un temita nuevo que sacamos hace poco con un puro artista emergente de acá de chile y la gente se lo recibió de pana así que estamos felices está feliz estamos activos 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 estamos activos cabrón que pasó es que sigue rompiéndola el pablito papi oye mi amor siga rompiéndola y éxito oíte lindo día papi estamos activos aquí estamos con uno de verdadero no perder artista aquí de chile chile marcian es que el marcial hola y maquilito veñi gramos aquí estamos activos atrás el latino el vellito gramos no me pregunten por qué me pregunto a ti me ven llegó tú cuánto hoy cantemos cantate ahora yo si bien huele bicho y no te escuché no pero hombre el otro año si yo lo permite vamos a estar ahí de main de una como te siente brother no feliz porque hay los carlos siempre me apoyan nunca me han dejado helado el género está bien unido aquí y bacán me gusta yo me tenía que cantar de nuevo no te escuché cuando usted quiera padre el mío el peñigramito o lo que tengo temita y con peso pluma que se viene con peso pluma eso pluma francos gorilas luca tengo uno con el paul igual que va a salir vamos a romper la calle no el malo esto usted no lo sabían usted no sabía que esto uno con story lane también sí y tengo y que gestionar uno con lee wayne le voy a leyenda eso es leyenda y se cayó el visto bueno gracias a dios está resultando bien las cosas estamos trabajando bien y feliz de conocerlo ustedes vamos a mi traja o latino sobre tu casa en tu casa pero decimos y andamos con veñigramito la máquina guerra seguimos dando de ahora va a cantar el pablito chile va usted vea como que lo enciende el pablito aquí vamos el pablito salió estamos activos ready para cantar ahora si ahora voy a cantar hermano mío y tú me tú me garantiza que ese público se va a caer si no va a quedar la zorra y yo yo me voy a te va a tratar y mago el tucho completo compañero de invitado para que la gente lo vea en vivo y sepa como como que es como en chile se rompe la tarima y yo yo entiende con qué canción va a empezar con jaguar siempre pienso con jaguar y con cual vas a terminar con chichigan como siempre igual chichigan me entiendo quiero decir activo tipo así sencillo en vez de comer termina un activo el público siempre va a el camión del terror o noticia un cambio de lo que es que eso el camión del terror porque ellos yo no sé qué es eso el camión del terror lo hacemos desde hace tres años ya en la en la comuna en puente alto hoy día pasamos o sea esta vez pasamos por los que hay también que otra comuna de santiago y nada es básicamente nos subimos arriba de un camión repartimos dulce a los niños y el hoy lo mismo hacemos para navidad pero en navidad repartimos regalos eso está cabrón usted varios artistas no yo pero yo con la coordinadora social chichigan y que y colaboradores y mucha gente que participa pero eso lo hace lo hago yo pero siempre van van amigos del género a aportar y así me gusta me gusta me gusta lo hace en navidad lo hace en halloween que más tú haces por el chile así los días del niño también por los días del niño y la cordillera ahora siempre está 24 7 ayudando en ollas comunes vamos a ver niños a hogares de menores y hacemos esas cosas bonitas para devolver un poco lo que la gente te da cosas que no hacen los políticos es el pico de los políticos de todos lados de puerto rico y de chile no la política en todos lados es lo misma mierda sucia sucia es lo mismo es lo mismo lo que yo creo que esté red y voy a ir para allá ahora a ver qué es lo que ahora darle corte no no quiero subirme no más quiero puro decirme y reparmentar y me ayudarle que en cuanto canta ahora arriba ahora voy arriba a ver cómo el pablo tiene la briga damos activo la chichi activa activo ahora compañero pero voy para arriba ahora ahora y ahora y me marcha está para acá muñeca no no aplicó lo aplicó no me pueden votar No, no, si me entrevistara a mí, no se puede, no. Dime, Marcia, ¿cómo está la vuelta? Dime, cuéntame, ¿cómo estamos? Nada, a ver de por irnos para Puerto Rico ya. ¿Lo cuento ir para Puerto Rico? Quiero puro ir para allá, quiero puro ir para allá. Sería mi segunda vez ya. Uh, ¿y cuánto tiempo, cuando vuelve? Estoy viendo que ando con la visa si puedo llegar y pasar porque para no correr riesgo de estar ahí con la policía en el aeropuerto, por nada. O sea, prefiero asegurarme que llego y paso para llegar para allá. Segura y a disfrutar. Y no, y conectarme con todos los artistas que muchas veces allá quieren saber de mí o quieren conocerme y conocerlo allá. Ya, ¿cómo te va la música? ¿Cómo te sientes aquí en Chile? Cuéntame, ¿cómo te va? No, ya me está quedando chico ya, quiero puro ver qué pasa para afuera. ¿Tú vas a cantar ahora? Yo sí, ahora voy a secundar al Martin White, yo no estoy ni contratado, pero ya he secundiado más de dos artistas ya. Ok, ok, ok. Así que, bacán que no se olvide de uno, así que. Vamos para allá arriba, a verles hechos, ahora de una. Ahora mismo, ahora mismo. Vamos para allá y espero verte en Puerto Rico pronto, papi, por favor. Oye, no vamos a ver, no vamos a ver, ahí en Puerto Rico, ahí en Puerto Rico, ahí en Puerto Rico. Claro que es el Vivo, aquí en vivo, cuando Marciales que vaya a Puerto Rico, tenemos entrevista con Marciales que entrejado para que sepa. Por ley, por ley, por ley, yo tengo que estamos firmado, firmado para ustedes sepan. Bro, de vamos allá. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Buen provecho, buen provecho ahí, un provecho a tu ojito, negro. Papá, un provecho ahí. Activo por aquí, negrito. Güey. Tranquilo, papá. Activo. Hola, hola. Disculpe la mano. ¿Qué está pasando ahí, lo activo? Todo bien, todo bien activo, activo. ¿Cuándo va la tarima a romperla? Ahora, ahora canto a las 7, creo, a las 7 que creo que canto, mi mano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves este festivalcito? Candela, está lleno. Sí, está lleno, está lleno. Vamos con el quizazo. No, me siento bien. Vamos con todo el kit a darle. Y nada, nada. A ver, la voy a la gente. A ver qué se hace. ¿Cómo que va a ver qué se hace? ¿Tú no estás seguro? ¿Estás asustado? A darlo, a darlo, a darlo todo. Ah, ese es el astuto, ese es el astuto. Me gusta, me gusta. ¿Cómo te ves? ¿Cómo estás colaborando con la gente de aquí de Chile? ¿Cómo te ves ahora mismo posicionado en el género chileno? ¿Cómo está la vuelta? No, no, vengo ya consolidado, hermano. Vengo ya de varios Movistar, colaborando con hartos compañeros, con hartos colegas del género. Y nada, me animo a darlo todo ahora. Cerrando el año, como se debe, show grande, hartas colaboraciones. Estamos uno en tendencia aquí en Chile. Llevamos 13 días, yo como 15 días en tendencia. Estamos uno y gracias a la gente que me voy a ganar. Gracias aquí a ustedes igual. Oye, felicidades por eso, fíjate por eso. Voy a hacer contigo una trivia rápido. Dímelo, dime. Yo te voy a decir cinco cosas que decimos los puertorriqueños, nosotros. Y tú me tienes que decir cómo lo dicen en Chile. Ya, ya. Palabras, palabras. Dale, olor, dale, olor. Fumar. Carcinar, fumar. Fumar, fumar. Casqueta. Casqueta. Una paja. Uh, ok. Ok, ok. Bellaco. Caliente. Caliente. Dos más, te voy a decir dos más, dos más, dos más, dos más aquí de la cabezota rápido. Dale, olor, no, a mi sangre. Dinero. Plata. Plata. Y por último. Una paja para irme tan light contigo. Tan light, tan light. Casulón. Casulón. ¿Cómo decís? ¿Cómo decís? Cuando decís, ¿cachulón? Cuando decís, submarino, submarino. Submarino. Es para que ustedes vean que no, 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 todo lo que hacemos en Puerto Rico es igual aquí en Chile, para que entiendan. Los voy a ir educando con, con par de artistas que voy a ir por ahí, los voy a ir educando a toditos por ahí. Papi Jairo, rompela en tarifa, mi amor. Hermano, bendiciones. Espero que tengas tres semanas más en tendencia. Vájole, vájole. Oye, mucho éxito, negro, oíste. Con todo lo que saques, mucho éxito. No, hermano, igual ahí. Seguimos activos, oye. Traja un latido aquí con Jairo. Estamos activos, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Activo, activo. Papi, gracias, mi amor, oíste. Suave, rompela. ¿Dónde? Envío, papá, ¿qué es lo que está pasando? Mando un saludito ahí para la gente de Trajao. Oye, un saludito. Hermano, los veo siempre. Son muy buenos, los quiero mucho. Amén, estamos activos. Seguimos, papi, rompela, suave. Pablo Chile. Número 2. Número 2. Yobel y Randy. Top 3. Top 3. Juliano Sosa. Top 4. Top 4, Juliano Sosa. Top 4. Dalkiel. Top 5. Top 5. Crie MJ. Top 1. Ahí tenemos el Top 5. Top 5. Me ven acá, mi amor, te doy un besito. Ven acá, mi amor, ven acá, ven acá, ven acá. Un abracito, mi amor, apretadito, bebé. Para ti lo que tú quieras, mi amor. Otro besito más, mi bebé, otro más. No te la puedo dar. No te la puedo dar. Ay, puñeta. Dime, papi, dime, dime. Verdad, en verdad, estoy activo, verdad, Chile. Estoy regalando besos. ¿Qué pasó? Estoy regalando besos. Activo, activo, activo. Mami, ¿tú quieres un beso? Lo estoy regalando para que sepa, bebé. Así estoy hoy. ¿Verdad, ofrecio un beso? ¿Por qué estoy regalando besos? Me importa un bicho. Estamos activos. Estamos regalando besos. ¿Qué pasa cuando estamos ricos? Cuando estamos ricos, eso pasa. Eso no pasa a todo el mundo. Bueno, ahí me pasa. Yo estoy rico. ¿Tú sabes que yo soy? El papi rico de atrás soy yo. El chocolatito atrás soy yo. Bueno. Lo voy a dejar ahí. Estoy loco de otro beso más. Chile, ¿a quién queda otro beso? Estoy regalando besos gratis. Bueno. Vamos, tío. Suave, papá. Son tracos latinos, güey. Claro, vamos a pasar. Vamos, no. Estamos activos. Vamos, tío. Estamos aquí adentro. Les voy a enseñar ahora cómo es que Pablo enciende en tarima. Cómo es que Pablo la aprende fácilmente en tarima. Mira. Déjame ver eso. Vamos, ¿cómo fue que tú la montaste? No, 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 no. ¿Cuánto tiempo te llevas cantando? Dos añitos llevo sacando música ya. Dos años. Dos añitos. ¿Ya te sientes prendido? Sí, hermano. Ahora estamos prendido más que prendido con todo el quizazo. Ya, ya, ya. Me gusta. ¿Colaboraciones con quién vienes por ahí de Chile? De Chile, la verdad. Acabo de sacar una con el Marcianeque y la Yerimoa, que es de México. Ya. Y vengo con hartas colaboraciones en México y en Chile ahí. Argentina igual tengo. De Chile todavía estoy craneando ahí. ¿Y Puerto Rico con quién quieres cantar? Con Anuel, Anuel es mí. Anuel es el tuyo, Anuel. Caritas, hermano. Anuel, pendiente al pana que suelta el micrófono para cantar. Sí. ¿Me entiendes? Pendiente al pana. Papi, te deseo mucho éxito. Sí, hermano mío. Y que todas las colaboraciones que tú quieras se te den, ¿oíte? Sí, muchas gracias. Estamos activos. La jaula de ti nos estamos activos, rompiéndola siempre. Gracias, papi. Oye, ¿sabes lo que decís, papi? Ay, yo estamos activos. Mira cómo se me está preparando el pana. Para que ustedes vean cómo es que rompe la puta tarima. Se está preparando duro, pero duro, pero duro. Y siempre activos. Mira, mira, ¿eh? No está nervioso, dice él, que no está nervioso. Que está loco de romper la puta tarima. Vamos a ver si es verdad. A ver qué va. Cómo la aplica, cómo la aplica, cómo la aplica. Cómo la aplica. Cómo la aplica. Cómo la aplica. Mira qué es lo que está ahí. Cómo. Hasta la seguridad está cantando. Hasta la seguridad está cantando. Mira qué fácil. ¡Galigali por siempre! ¡Eye! ¡Galigali por siempre! ¡Galigali! ¡Galigali por siempre! 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 ¡Gal Garigali por siempre! ¡Galigali! ¡Galigali por siempre! Para que tú sepas, ¡eh chulo! ¡Estamos activos chulo! ¡Eh chulo! ¡Estamos activos Buñeta, ¡Woo! ¡Es la diva, Julio! ¡Es Buñeta! ¿Cuántos te van a pasar? ¡Ay! ¡Es la diva! ¡Abra, Buñeta! ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Y vas a pasar ahí? ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera el brother me acaba de cambiar la gorra, dice! ¡Tiger, Tiger! ¡Tiger! ¡Mira, Tiger, Chile! Le di la gorra de Trajau. En medio de ladrero nos vemos en Trajau, ¿me entiendes? ¡Tamos activos! ¡Cachate el hoodie! ¡Cachate el hoodie! La mesh, la verdadera mesh. Judo tiene frío, si le dan un hoodie la rompemos. ¡Habla, habla papi! ¡Habla! ¡Despasa papi! ¡Astivo! La marca más dura de Chile, ¿eh? ¡Es ahí! ¡Estamos activos! Omar Kors Omar Kors Está difícil hermano, está difícil Está duro Omar, duro duro Pero viendo los otros Que hay Yo lo pondría 3 Vamos a mencionarte Pablito Chile Pablito Chile Ese no es amigo mío Pero de Chile, ese es mío personal Para mí, 1 1, 1 Yo creo que estarían ahí Pablito Chile con Kriyomej Tendría que decirte el 2 Joe Wally Randy 1,0 No, no se puede Hermano, 3 Es que Joe Wally Randy Y por último Julio, Juliano Sosa Juliano, hermano, Juli Me queda el 4 El 4 Sí, yo creo que algo se hizo El 4 Sí, algo se hizo Pasa que se me habían olvidado algunos que había Bueno, va a piensar el ser la jugada Estamos aquí activos Voy a hacer por ahí con el público Cogiendo, preguntando el top falla ciega Hermano, ¿puedo decirle una cosita? Dile lo que tuviera Hermanito, ¿cómo estás? Es que yo igual canto, hermano, yo No, pero muy Ander Canta un cantito y canta un cantito Algo que puede ser Tengo un cantito Tengo de todo Lo que tú quieras Para el público Canta un cantito Un trap ¿Qué dice? Un trap Dice algo así, mira Me elevo como salas contra de Italia Para el 98 en el Mundial de Francia Abrillo sin usar la para Fernanda Y a todo doloroso Sin usar frega Sé lo que valgo No importa la talla Cumpliendo los sueños que tengo De infancia Se sigo en la mía Ya cruce la raya El mejor en esto Oberto es la arrogancia Que tuquilazo, hermano Por si acaso Isaac Tres Tres Pablo Chile Uno Jowell y Randy Dos Crie MJ Cuatro Oh My Core Cinco Esta es una monja ya Que está decidida Una monja que está Encagada Encargada Con Dios No está Con el bajo mundo Y nada de eso Corío Que es ella que me compro Tengo un fluido muy bellajo Me compro uno de vibra Ya quiso unos perdedores Yo gané 500 pesos Con Dodger ¿Qué es ella que tienes Calientito Para mí? Calientito Mira Yo tengo este Polar ¿Pero que es esto? Este polaro ¿Cómo este? Ah Tengo serio No Pero Quiero uno calientito Jacky No Nada más ¿Quién tiene chanquis? ¿Quién tiene chanquis? Todos nos van a tomar Encargada pero aquí le puse en Hot y lo hice con todos los artistas, la mayoría de los artistas chilenos y ahí está, estamos ahí. Y tú, cuéntame un poquito. Yo hermano, también estoy trabajando en proyectos solitarios como productor, tratando de hacer música con los artistas que estamos acá en Chile. Estoy trabajando con Marcian Eke, con Jerez Klein, los mayores exponentes de acá de Chile y tratando de hacer algo bueno. To Falla Siega, voy a empezar mencionándote Omar Kors, ¿qué número lo pones? Tres. Pablo Chile. Uno. Cris MJ. Dos. Me cagaste. ¡No sabía, no sabía! No, no sabía, yo, 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 Willy Randy. Cinco, ¿qué te llamas? Juliano Sosa. Seis. ¿Ves? El de uno al cinco. No, porque ya, a ver, tres, tres. El tres. El cuatro. Cuatro, cuatro. Voy contigo, contigo, vamos a empezar con Omar Kors. para mí número 2 para los chiles 1 mj 3 isaac 5 4 este hombre te escucho y se preparó el para mí la tiene me entiendes pero tú la tienes más cabrón todavía más cabrón yo voy para el gym no es por mí me entienden este es mi rival este es mi enemigo ya está bien pero esto es amistoso hay 40 mil personas que tú vas a hacer pues vamos a tener el hecho de la UCI me entiendes normal normal tranquilo en primera vez en chile tu público cabrón si estamos bien activos en verdad pero en verdad como tú sabes tanto de música yo te voy a hacer un tofaya ciega de los artistas que están aquí un tofaya ciega a ciega ya lo cabrón atrás está yo amo yo amo yo amo 2 1 llegó la hora del after party que levante la mano que no quiere que se acabe el party no me voy hasta que me llevo una mami y voy a darle para yo sé que no te atrapas se me hace que usted la tiene rapa un cariñito con ya papá y toma papá y toma 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 la noche que está matón a 33 trago y se pone juguetona ahí te la dejo el papi miki búscame en youtube este yo mucho no está bien duro abriendo este yo mucho cría me jota esa y esta es flow mi preferencia tu preferencia tuya yo digo que 33 yo voy a ir andy a todo esa gente la monta feo 2 pablo chile 5 5 a isaac 4 o mal 1 es la realidad pero nunca lo después de este fue estamos aquí estamos con el viejillo o el viejillo va a haber una competencia después el 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 presente está por primera vez aquí en con héroes y a romperla a demostrarme tiendas y de carolina seguimos aquí seguimos aquí en el vibra fest estamos aquí con a la maíz con agua que significa agua para ti mi hermanito de cero yo lo conozco de que no de que no era nadie y ahora está ahí tiene su tiene su posicionamiento en el género y ha logrado puro trabajo y esfuerzo duro que significa pablito para ti un ejemplo y una inspiración como 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 te siente ahora mismo en el género chileno como te sientes me siento que estoy bien pero siento que me falta mucho todavía siento que siempre se puede hacer mucho más y yo creo escalar algo mundial como 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 siente ahora mismo el género el movimiento chileno el género urbano como lo sienta ahora mismo está en su mejor momento puede ser mejor si yo creo que está en un inicio de algo mejor creo que estamos recién dando a conocer a dar la luz a chile me gusta me gusta vamos a empezar vamos a empezar como marco es un tren un 3 yo voy a ir andy un 2 pablo chile 11 críeme jota críeme jota un 4 a isaac un 5 un 5 un tipo un tipo astuto un tipo astuto 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 con quien te gustaría colaborar de puerto rico me gustaría colaborar con el radio el radio conozco igual que los delonía dos veces acá en chile duro me gusta me gusta me gusta me gusta fui hasta jugar paintball me gusta me gusta brother estás ahí con un tipo que es un tipo línea un ejemplo a seguir te deseo lo mejor gracias todo lo que te digan todo lo que puedas hacer mete mano vamos a seguir rompiendo las tarimitas no 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 Ah, es bueno. Si vas a hablar. Dale. ¿Qué es lo que le importa? Si se puede que la gente va a pasar. ¡Vamos a hablar entre todos! Gracias, amigo. Cariño. Es bueno. Vamos a quitar para acá. Ah, bueno, me entiendes. Bueno, bueno, bueno. Me va a traer el foro. Ah, viste de suelo, amigo. Oye, es que la rompe en 7000 canos acá, amigo. Ahí te juro, bro. Estamos activos. ¡Vamos! esta en Puerto Rico lo hacen, Puerto Rico me mando para el carajo hace tiempo bueno señores, marrón brilloso, la quiza pintado oíte, estas son las desertics el que la rompió, esta de los de hoy en la tierra, la colección desértica del desierto hace mucho frío, me va a calentar, me va a calentar o no, a mi déjame quieto me la ayudo, quítate el jacket, no, no me lo puedo quitar, las tetías bien duras tengo yo por eso, para que te vean el bíceps hace un frío chula, hace un frío aquí hoy un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito gracias mi amor, gracias Música 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 que traes hey baby luego pude convencerte que es la sensación del bloque una moneda en la final del final será su profe será su peor comunitario con los diarios y muy importante en los comentarios a mi a mi a mi a mi estamos aquí cerrando por hoy en el vibra fest oye un éxito total un palo ay este hombre no me deja quieto no me deja quieto no me esta dejando quieto aquí venimos a arruinar la vuelta oye 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 te vi rompiendo oye te vi rompiendo te vi rompiendo villaco ayyyyyy chile activo ay 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 Caramba, voy a ver a tener eso. ¡Aguense a Buceta!